a los monopolios y el abuso en los precios, integrar el sector energético y reducir precios en luz, gas y gasolina. Una reforma fiscal progresiva, donde el que gane más, pague más, eliminar el yeti, no crear ni aumentar impuestos, reducir gastos burocráticos y terminar con la corrupción. Así generaremos 1.200.000 empleos por año. El sector forestal tendrá un equilibrio entre producción y manejo en bosques naturales. Es urgente impulsar una cultura de manejo sustentable y de prevención de incendios. Se establecerán un millón de hectáreas de reforestación en seis años. Esto permitirá generar miles de empleos principalmente en el sur sureste del país. Las carreteras serán construidas por empresas mexicanas. El territorio será integrador de las políticas públicas que reclaman el desarrollo sustentable del país. Se construirán caminos pavimentados para que los habitantes de 360 y 62 municipios puedan trasladarse a sus cabeceras municipales. Se construirán un millón de acciones de vivienda tanto para el campo como para la ciudad. Esta propuesta respetará las normas federales y estatales en cuanto al ordenamiento territorial, a la preservación y el mejoramiento del ambiente, a la calidad y funcionalidad de la vivienda, así como a lo relacionado con su seguridad estructural y jurídica. Este programa beneficiará a 6 millones de familias. Proponemos recuperar la soberanía alimentaria, acabar con la especulación de mercados agrícolas internacionales, ahorrar miles de millones de dólares que hoy gastamos en importación, crear cientos de miles de empleos productivos, disminuir la violencia y la descomposición social, disminuir el gasto en salud pública, eliminar el hambre y la desnutrición y abatir la obesidad. Una nueva política energética generará empleos, producirá los bienes y servicios que se requieren, cuidará el medio ambiente, explotará racionalmente los recursos energéticos disponibles y promoverá el mejor uso de las fuentes renovables limpias. Se iniciará la construcción de 5 refinerías y se mejorarán las ya existentes. Las nuevas refinerías se construirán en Campeche, Tabasco, Oaxaca, Guanajuato y Tula Hidalgo. El desarrollo armónico de la industria petrolera nacional será el desarrollo armónico de la nación. Crear el viento del sur, un corredor que atraviese el Istmo de Tehuantepec, atenderá la demanda de transporte de carga marítima entre el océano Pacífico y el Atlántico. Con este proyecto, creamos una ruta más fuerte entre Asia y Europa, al oeste de Estados Unidos y Canadá. Miles de fuentes de empleos y un aumento en la calidad de vida de la región. El aeropuerto internacional de Tizayuca tendría de dos a cinco pistas de aterrizaje y despegue y serviría desde el inicio a 40 millones de pasajeros anualmente y 600 mil toneladas de carga, con la posibilidad de crecer a más de 100 millones de pasajeros y a más de un millón de toneladas de carga. Nuestro Plan Nacional de Infraestructura propone impulsar al Valle de Tizayuca, Hidalgo, como un gran centro neurálgico de comunicación. Estará asociado a la autopista Arco Norte, a la zona industrial y al tren interurbano. La población del centro de México se beneficiaría con fortalecimiento económico, una moderna infraestructura de transporte, una nueva zona neurálgica, la creación de nuevas empresas, fuentes de trabajo e incremento del nivel de vida. Se iniciará un sistema ferroviario de transporte en la Ciudad de México con rumbo a Querétaro. A partir de Querétaro se bifurcará. Una vía llegará a Nuevo Laredo, pasando por las ciudades de San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey, y la otra irá a Tijuana, pasando por Guadalajara, Tepic, Culiacán, Los Mochis, Guaymas, Hermosillo y Mexicali. Con la recuperación del sistema ferroviario para pasajeros, crecerá el desarrollo económico regional y se generarán más de un millón y medio de empleos. Se construirá un tren bala que potencialice al turismo en toda la zona de la Ribera Maya. Los turistas podrán internarse en el territorio y apreciar toda la riqueza histórica y cultural de una de las zonas más bellas de México y el mundo. Para transformar la educación en México, será prioritario el fomento a la lectura. Se reducirá el tamaño de los grupos gradualmente hasta 30 alumnos por docente. Se impulsarán las escuelas de tiempo completo. Se capacitará y actualizará el magisterio. Se garantizará la educación gratuita. Habrá acceso gratuito a Internet para todos los estudiantes de las escuelas públicas. Se dará atención especial al deporte, a las artes, y se impulsará que en todas las escuelas públicas de nivel básico se incluyan asignaturas y materias como el civismo, la ética, la filosofía, la historia y la literatura. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades públicas. La ley antimonopolios protegerá los intereses de la sociedad y las personas y no cerrar las posibilidades de que entre otra empresa a competir con las existentes. Se consumidor, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, a la Comisión Nacional de Energía y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Vamos a modificar las leyes federales penales para que se consideren delitos que los competidores fijen los precios en común acuerdo, que se acuerden restricciones de ventas o servicios, el intercambio de listas de información de distribuidores, clientes o usuarios, dar precios diferentes en función de volúmenes de compra o ubicación geográfica o acordar posturas ante licitaciones públicas. La nueva estrategia de seguridad será complementada con las siguientes medidas. El gobierno se guiará bajo el principio de nada al margen de la ley y nadie por encima de la ley. Nuestros encargados de seguridad pública y procuración de justicia son hombres rectos e incorruptibles. Se va a desterrar la corrupción en agencias del Ministerio Público y en las corporaciones policíacas. Como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador tendrá reuniones diarias con el Gabinete de Seguridad. Se creará una nueva Policía Federal, nacional, eficaz, disciplinada, honesta y comprometida con la sociedad. Habrá una sola oficina de inteligencia. Se le seguirá pista al blanqueo de dinero en la red financiera de México y del mundo. Demandaremos con firmeza al gobierno estadounidense que se abstenga de llevar a cabo labores de inteligencia en nuestro territorio, así como de introducir armas o dinero ilegal. Se establecerá un sistema nacional de salud para la atención de las adicciones que atiende el grave problema de la drogadicción, con énfasis en la prevención, la rehabilitación y la reincorporación fraterna a la familia y a la sociedad. Crear la Secretaría de Cultura. Apoyo a la investigación, preservación y a la divulgación del patrimonio cultural del país. Promover las culturas indígenas y poner la cultura nacional y universal al alcance de todos. Estimular la creación artística con becas otorgadas por diversas instituciones. Democratizar los medios de comunicación y otorgar permisos y concesiones de radio y televisión educativas, culturales e indígenas. Dar apoyo a la industria cinematográfica mexicana de calidad. Fomentar la lectura y fortalecer la red de bibliotecas, salas de cultura y librerías. El plan anticorrupción y una política de austeridad ahorrarán 600 mil millones de pesos. Se reconocerán los derechos de las culturas indígenas, como lo establecen los acuerdos de San Andrés Larrainsar. Se establecerá la ley de atención universal para todos los adultos mayores de 68 años del país. Se garantizará el derecho a la alimentación, a la atención médica y a medicamentos gratuitos para quienes no tengan seguridad social. Se promoverá el bienestar físico y mental de la población, impulsando el deporte para todos los mexicanos. Se aumentará el presupuesto a la educación superior, a la ciencia y a la tecnología. El salario mínimo subirá por encima de la inflación, para que el ingreso de las familias se vaya recuperando. Andrés Manuel López Obrador, sabe cómo hacerlo. Crearás.